Miren muchachos, la verdad les digo de que ya, ya doña Betty manda, pues ya son decisiones que ella está tomando, va, uno no lo puede detener, va, aquí lo estamos apoyando con la casa de doña Betty, pero ella dice de que quiere irse con la esperanza allá, que ya que la esperanza la apoya también, ir a dormir allá, vivir juntas allá, pues está bien, va, Incluso la podrían pagar junto al alquiler, va usted, eso es un poco menos, usted también, va, ¿cuánto paga allá? Cuatro, cuatrocientos, imagínese que pague doscientos cada uno, sí, ya se iría allá, ya se ayudaría, va, ya se ayudaría, va, ¿y usted se quiere ir con ella? Sí, me voy a ir con ella, porque lo que pasa es que me siento muy solita, solita, yo que hago lo que usted me dice, como chacha no estás en fue también? Ah, como dice, patojo eso fue, y mejor solo aquí, y yo pensando que patojo iba a estar toda la semana aquí conmigo, y no me dijo nada, si va a venir o no va a venir, y mejor eso fue, entonces acá hago lo que solita, y normalmente acabo de ver su importada, y bien, me da su importada, y bien, me da su importada a vos, sí. Pues ahí ya depende de ella también, va, si ella la apoya, si ella la apoya, pues está bueno, conmigo hay ningún problema, pues para mí mejor todavía, va, porque ya hay dos, pues yo también le doy. ¿Cuánto paga vos allá? Cuatro. Cuatro, va, yo pongo dos, y vos dos. Eso le decía yo, dos cada uno, o sea, ayuda, aquí hay propósito. Y imagínese, así doña Esperanza ahorita ha estado sola, porque como sola vive, y ahora, y doña Betty se quiere ir para allá, pues van a vivir las dos juntas, pero eso sí, no peleen. Si se echan los traguitos, no peleen. Está bien, está bien más, sí. Si se echan los traguitos, aseguren no pelear, porque ya están grandes, y no, ajá. Así hay que tengamos que, pongamos, ir bien, vivir bien, ¿verdad?, porque tampoco no pelear. Vamos a trabajar juntas, y vos me das, pues salga a la casa, y un día te toca hacer comida vos, y un día yo, así, vamos a llevarla toda, va, a ver, porque solo yo, solo yo, solo yo, solo yo, me cancho, va, pues a ver. No, ahí es cuestión de ponerse de acuerdo. Ajá. Ajá, porque vos. Ahí ella va, ahí ella. Si usted me tiene que ayudar a hacer, no sé, limpieza mi casa, y yo la ayudo a usted, así vamos a caminar de acuerdo. Ajá. Sí, eso lo bueno. Sí, eso está bueno, porque no hay igualito. Ni ella, las dos, va a caer. Ajá, todos iguales, las dos, va a dos. Ajá, toda una parte está bueno, como le digo yo, verdad, que, que piense, bien, doña Betis, que ir para allá, porque, porque a mi esperanza es una señora que tampoco no le gusta. Solita, yo aquí va todo, me da miedo, va todo, si me quedo solita yo aquí, por eso yo, ya entre las seis y media, pum, entra para allá, me encierro, ya no salgo para allá. Yo una vez traigo mi comida, me da vuelta a vapor, y nomás, y ahí para allá no salgo, y ahí me encierro una vez para adentro. Y dice, ¿qué querés que voy a hacer? Yo voy a andar de otras diez, once, dos de la noche. Y fíjense, en lo bueno, ella vive en la orilla de la calle. En la orilla de la calle. La tienda ahí está en la esquina, va. Ajá. Esa es una ventaja, no está mentira. También es grata, ya no queda la tienda en la esquina, ella está de lo que, pero aquí no está tan lejos porque está acercitilla, va. Lejos, lejos no está. Está acercita. Pero ella no lo brinca el cerco, y ahí está la pierna. Ajá. Ya mero le brinca el tiendero. Ajá, sí. Eso ayuda bastante. Ajá, sí. Pues yo no veo bien también, por mí no hay problema, porque aquí, pues, la niña Betty está viviendo en esta casita, ella está sola. Y ya hace falta que voy a ir a afrontar a Nery, va, y que no de Nery, va, porque, digo yo a Nery, va, que me tienen con vos para allá. Y ahí, pues, si me hiciste así, yo me voy ahorita. Bien. Ya bien. Ajá. Sí. Pues, no, pues, está bien, va, si ya quedan dos, o sea, me acuerdo de que quieran vivir juntas allá, pues, no hay problema. Sí. Aquí, de aquí, estamos tratando la manera de chorar el canal también, es una manera de ayudar a quien a pagar al alquiler a nuestra señora, doña Betty. Pero para mayor compañía, que está bien, está bien, pues, me parece buena la idea. Sí. Esperemos más allá, no pelee. Sí, no. No, pero me pelee, va. No pasa como pasó, o la Nora le agarraron, o doña Betty, va, pero, no, no creo, yo miro que mi esperanza es más tranquila. Ah, sí. Sí, gracias a su trago, va, no lo puede negar uno, va, pero la veo más tranquila en eso, va. Ah, sí, sí. No, no, no lo queda, pues, con palabras, va, no lo queda. Entonces, es un punto muy importante, va, de que, que tiene ella, pues, a la larga, pues, no te hagan cien, va, pero igual es un poco menos un problema como anterior. Entonces, este, doña Betty decide ir, pues, la vamos a apoyar, va, de jalar sus cosas, todas sus chivas, y agradecerlo a la persona de esta casa, va, que, en los niños donde, por la emergencia que teníamos ese día, va. Sí, ese día. Va, entonces, este, e incluso también, podría poner el negocio de pollo y papas allá afuera. Sí, sería más mejor, porque como está casi a la par de la tienda, y está ahí en la calle, se puede. Sí, no se puede poner nada, porque muy solo, va. Sí, muy silencio, porque, de ahí, ponerle que había un palo de afuera ahí, sí, por la calle, sí. Pero va a estar allá en sombra, va a estar palomando, me queda muy lejos de llevar la carro que está allá, ¿verdad? Sí, y ahí, ahí, se pone cuando el sol se va, dijo, que... Y aquí en sombra, ahí, donde está el palito, ese, donde está la moto, va, va, bajando la puerta abierta, ahí, suavía, pero... ¿Y quién va a venir a comprar ahí? Y la gente, desde largo paso. Sí. No pasa mucha gente. Estamos allá, sí, porque está muy... Yo diría que está en la calle, más que todo, y hay una iglesia cerca, y sí. Ahí está en la iglesia, y venden comida, ¿verdad? Sí. No, y ahí se venden cuando el día en la calle. Sí, cuando el día en la calle. Sí, cuando el día en la calle. Como ustedes no tienen niños chiquitos, eso les ayuda, tuvieron patojos pequeños, niños, no se puede trabajar. Es porque a veces, ahora, tocan el campo, mi amigo, a mí. Porque a veces, levantan esa cosa ahí, está encendida la estufa ahí, y van a mover la manguera. Sí. No, y yo pienso que ella está de acuerdo en el niño. Si hubiera niños, dos, tres niños, no era de acuerdo. Porque una persona más grande como usted, y como usted, ya no le gusta mucho la aguña, el patojo, va usted. Ah, sí. Me imagino que le molesta, me imagino que le molesta. Sí. Entonces, ya son personas más grandes, pues, ya tienen que estar así más, eh. Sí. Vamos a decirlo, más en un silencio, va. Sí. Algo así, va. Como ya son grandes ya, ya cualquier cosa les aburre. Chaval. Les sorprende cualquier cosa. Menos la buche. Ajá. Chaval, pues. Menos la buche. Menos la buche. Menos la buche. Pero es que era que se la tomó, va. Ay, me permiso, le iba a pedir. ¿Le cuéntame, yo? Sí, sí. Más, ¿cierto? Jajaja. Algo de puñeca. ¿Está bueno, ya ves? Sí. Pues están de acuerdo ustedes, pues. Ajá. Déjenme, no hay problema. No, yo me voy con ella ya mejor. Ajá. Ah, bueno, pues. Hay que ir a probar, aprueben. Sí. Ajá. Vamos a probar. Ahorita, por el momento, todavía faltan varios días para terminar el mes. No, ya falta. Eso es lo bueno. Entonces, aprueben todos los días. Si un caso, hay algo que no, 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 no congenia, no encaja ya, no le gusta, pues se puede venir. Estoy a tiempo, va. Sí. Estoy a tiempo, va, porque uno realmente no puede decir, me voy ni una vez, uno no sabe también cómo le va a ir, va. Entonces, ya estando todos los días viviendo con la persona, me hacen la cuenta cómo, cómo es la situación, va. Sí. Pero esperemos que se lleven bien, es importante, va, que se lleven bien, porque. Ah, bien, yo con la beca nos hemos llevado bien. ¿Han llevado bien? Sí. Sí. Usted calcula, no, no, no tiene problema pelear con ella. No, yo no. No. Ni pelearan igual. Jejeje. Entonces se van a agarrar del chongo y van a rebotar ya dentro de la casa y ni se va a dar cuenta a uno. No, no, no. No creo. No creo. Ella es una persona ya, ya grande, ya, ya entiende, ya sabe lo que hace. Sí. Y ya como. Y ya como usted dijo, verdad, de que por una parte está bueno que todavía pasan varios días de, de pagar aquí. Así, a ver si le va bien, pues, ya no regresa. Y si le va mal, no se vuelve. Se va, güey. Ajá. Se va usted. Está bueno, lleve su ropa y después haga las cositas aquí despacio, va. Ajá. Lo demás. Va, va, va. Meta llave. Meta llave en la puerta. Ah, es el suyo. Sí. Está bueno, pues, le meta llave. Después deja las cositas despacio, va. Primero. Sí. Yo quiero ir a ver primero, va. Sí. Va, para ver dónde se va a colocar ella. Ya después deja las archivas, va. Sí, como dice, va por si no hay problemas, entonces le jala el resto de cosas que tiene. Y si no, pues. Va, güey. Sí. Está bueno, déle, pues. Sí. Tomó, déle. Esperanza. Oye, a ver a qué te vamos a llegar. Un rato. Un rato. Un rato. Con cuidado. Y se marchó. Y se marchó. Y a su barca le llamó Libertad. Libertad. Ahí es, va. Ahí es, va. Ahí es, va. Cabal, pues, va, está bien, va. Sí. Es que yo veo, yo la veo así, una, yo veo una teraza así, bien, como que era bien, bien. ¿En serio, oye, eso, va? Se ve que sí. Probablemente la quiere apoyar. Porque cuando una persona no te quiere apoyar, ah, se echa de ver. Sí. Se mira y, ah, aunque no muy, te dicen ni sí ni no, va. Sí, mire, ella de primerito le dijo que sí y ya que fue donde. Ajá. Bueno, empezó todo en una plática. En una plática empezó todo. Tal vez ya habían hablado ellas ya más antes porque, imagínense, ya para ir, tal vez ellos habían platicado. Habían platicado, va. Ajá. ¿Qué le den más? Sí. Al ratito vamos a ir a ver allá donde, donde se va a ubicar para, para después hablar de su cama y qué más. La carreta de fuego y la plancha. Ah, de verdad, la plancha. La plancha. A ver si cabe allá. Guapa. Y este, mira que es grande y donde viene el plancha. Mira que es más grande igual a esta, va. Igual que esta, imagínense, niña. A ver qué queda. Aquí nada lo queda, allá sabe. Pero, a ver qué onda, va. Ojalá que camine, mire, señora, va. Y por una parte esta bien, por las dos, pero es de compañía. Porque mira vos, niña, estamos solitos. Y el pello también, vos. Lo peor es que es bonito. Y lo peor que Checha, pues, le vino a hacer, le vino a hacer compañía un tiempo. Sí, hombre. Y de ahí se fue y la dejó a ella solita. Checha vino al paro, pero, abrió camino. Aquí no va a hacer todo muy, pues.